Ni Macri ni Cristina, expert para Argentina. ¿Sabes que lo dudé por en la caballera de él? Acaba de finalizar esta relación. La decisión fue de Daniela. No sé si tenés el tuit. Fue una decisión personal de Daniela. ¿Qué pasó? Justo que hablamos de eso. El otro día, ¿te acordás que hablamos? Sí, hablamos de eso. Cuando Dani tuvo el accidente. Que ustedes, no sé quién me preguntó si seguían vos. Yo no te pregunté. Y bueno, y seguían en pareja. Pero bueno, Daniela entendió que era momento de poner punto final. Algo que entendió no funcionaba. Por eso Daniela tomó la decisión. Porque la semana pasada, cuando vino acá el canal. Hace minutos de esto. ¿Cuánto fue esta mañana? Sí, 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 sí. Claro, estamos juntos. Claro. Se habrá cansado el sexo. Soy Team Daniela, pase lo que pase. No la quiero, Daniela es mi... Aquí votamos. Es perpresidente. Es perpresidente. Es perpresidente. Es perpresidente. Quiero que comience a gobernar. ¡Viva el libertad, carajo! ¡Es perpresidente! ¡Viva el libertad! ¡Viva el libertad!